Bueno, estamos dando malas noticias porque estamos bajando, estamos haciendo un recorte muy importante de soja, un nuevo cambio de escenario, el cultivo sufrió un revés climático muy importante, estábamos hablando de un recorte de 3 millones y medio de toneladas de soja, estábamos esperando hasta hace un mes poder superar los 55 millones de toneladas, y hoy te tengo que contar que estamos hablando de 51,5 millones. Todo esto tiene que ver con la falta de agua, es del 7 de febrero que no llueve, tuvimos lluvias importantes ayer, hoy tuvimos lluvias interesantes en la franja central, todo lo que es, te diría, de Lincoln a San Pedro, toda esa franja ha tenido entre 80 y 100 milímetros, el tema es que llega tarde toda esta agua, y estamos también comentándose en la campaña donde la soja de segunda tiene una importancia enorme en los números, estamos hablando de que este año hay más de 5 millones y media de hectáreas de soja de segunda, y que juegan muchísimo en los promedios, y también estamos comentando, en gran parte del este de la región pampeana, estamos estimando rindes que van a quedar entre 15 y 25 quintales o menos de soja de segunda, así que todo esto es lo que estamos reflejando en este número de 51 millones y medio de toneladas. Si bien llegan tarde las lluvias, ¿puede revertirse la estimación? ¿Puede mejorar la soja de aquí al final? Bueno, es importantísimo la llegada de la lluvia, yo te diría que también muy interesante para lo que viene de trigo. Llega tarde, estábamos, y hay lugares por encima prácticamente de Rosario no hubo lluvias, que era un poco la zona que estaba más complicada. Llega tarde, no va a ser gran cambio, de hecho, bueno, vamos a ver qué termina pasando con las cosechadoras, qué termina levantándose en estas franjas que estuvieron tan afectadas, pero no alcanza lamentablemente la lluvia. Si hubiera sido esto una semana antes, o tal vez unos días más, estaríamos hablando de otros números. Por su parte, el maíz, ¿cómo recibe estas lluvias? ¿Cómo se encuentra a esta altura la cosecha del maíz? Vos sabés que para el maíz estamos necesitando que estas lluvias lleguen a Córdoba, en el sur estas lluvias llegaron en forma importante, estuvimos viendo algunos milimetrajes, 10, 15 militeros, no mucho más que eso para Córdoba, pero sería muy importante que llueva ahí, porque gran parte de los maíces tardíos están en etapas críticas y sería realmente, sabíamos que estaban con problemas en estos días, también, digamos, la franja oeste estuvo con mejores volúmenes de lluvias, así que la verdad que yo creo que es realmente ahí donde más pueden jugar estas lluvias. Pero bueno, por todo esto y también porque estamos viendo muy buenos resultados de maíces de primera, estamos sosteniendo la estimación en 50 millones de toneladas, que realmente es algo muy importante para Argentina.